Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel y mi compañera Betsy. Somos alumnos de gastronomía de la UBM Campus Tlalpan. Hoy vamos a trabajar con tres técnicas culinarias que son escalfar, tatemar y acitronar, con los cuales prepararemos unos deliciosos chiles en nogada. ¿Para la preparación de nuestra mezcla en el micro? Chile poblano, manteca de cerdo, cebolla, ajo, carne de res, carne de cerdo, jitomate, sal y pimienta. Canela, clavo, tomillo, orégano, pasa, piñón, plátano macho, acitrón, nuez, durazno amarillo, manzana de zacatlán y perro. El chile en nogada es un platillo estrella de la gastronomía mexicana. Porque tiene una connotación histórica. Una de las versiones señala que fue inventado en honor a Agustín de Iturbide. El término tatemar significa quemar a fuego y tiene la finalidad de retirar la piel y dar una precaución al producto que en nuestro caso es un chile poblano. Es importante cuidar que nuestro chile no se queme para evitar que se amargue. Una vez tatemado es importante que pongamos nuestro chile en una bolsa de plástico y la cerremos perfectamente para que con el calor termine la cocción. El escalfado es una técnica de precocción en la cual se introduce en agua caliente el producto con la finalidad de quitarle la piel. Es importante recalcar que el agua no tiene que llegar a punto de ebullición, no tiene que hervir y debemos que hacerle un corte en cruz para que podamos quitarle con mayor facilidad la piel al jitomate. Así lo dejamos por un instante hasta que la piel se suavice y sea fácil retirarlo. Ahora vamos a preparar el relleno de nuestro chile ennogado. Para esto vamos a salpimentar nuestra carne de res y nuestra carne de cerdo. Le incorporamos un poco de aceite de oliva para aportarle un poquito de humedad a la carne. Las carnes se van a mezclar para después llevarlas al fuego. Teniéndolas ya mezcladas, las vamos a reservar un poquito para ir con nuestra cebolla y con nuestro ajo. Acitronar es un término muy utilizado en México y significa freír ligeramente un producto hasta que agarre un color traslúcido muy parecido al acitrón. En esta receta vamos a citronar la cebolla y el ajo. Poniendo en una cazuela previamente calentada un poco de manteca de cerdo. La manteca de cerdo en esta ocasión le va a aportar un muy buen sabor que va a acentuar el sabor de la carne y de las demás especias. Una vez lista la manteca de cerdo, vamos a agregar con precaución nuestra cebolla para que llegue a punto de acitrón. El ajo. Esto no solo nos va a aportar un gran sabor, sino que también va a aromatizar nuestro platillo. Teniendo bien acitronada nuestra cebolla y nuestro ajo, es momento de agregar la carne. Vamos agregando la carne. Revolvemos bien para que la cebolla impregne a toda la carne. Sin que llegue a estar totalmente cocida, es momento de pasar a licuar los jitomates para después incorporarlos a nuestra receta. Después de sacarlos del agua, podemos ver que es más fácil retirar la piel de nuestros jitomates. Y procedemos a licuarlos. Una vez licuados nuestros jitomates, es momento de agregarlos a la carne. Es importante colarlos para que las semillas no se vayan. Esto le seguirá aportando humedad a nuestro platillo. Una vez listo, esperaremos a que sazone un poquito el caldo de jitomate. Antes de agregar los productos dulces, en este caso las frutas, vamos a salpimentar para rectificar el sabor de nuestro jitomate con nuestra carne. Una vez ya sazonado el jitomate, es momento de incorporar los ingredientes dulces que dan la característica al relleno de nuestra carne. Le vamos agregando la paza, el acitrón, la nuez de pecana. Y uno de los ingredientes más espectaculares, que es el piñón rosado. Revolvemos un poquito. Vamos a agregar nuestras especias. Aquí vienen integrados ya el orégano, la canela, el clavo, la pimienta y el tomillo. Esto le aporta muchísimo aroma a nuestro platillo. Vamos a dejar un poco que se incorporen los sabores para que se vaya endulzando un poco nuestra carne. Mientras dejamos que nuestra carne se sazone, vamos a empezar a picar nuestras frutas de la más dura a la más suave. En este caso vamos a comenzar con el plátano. Es importante que la fruta se pique al momento en el que se va a incorporar a nuestro guiso, para así ayudar a que conserve su consistencia y no se oxide. Entonces vamos a empezar con el plátano. Una vez picado, se incorpora a nuestro guiso. Incorporamos el plátano macho picado. Y revolvemos. Mientras tanto, vamos a picar nuestro durazo. Vamos a incorporar el durazno que ya picamos. Ahora vamos a pelar nuestra manzana de zacatlán. Esta manzana tiene una cáscara muy gruesa, por esa razón también se la vamos a quitar. Ya pelada nuestra manzana, la vamos a picar. Ahora vamos a incorporar la manzana. Y por último, vamos a pelar y picar nuestra pera. Y ahora vamos a incorporar la pera. Por último, le damos el toque especial, que es un poquito de jerez. Listo. Con este paso, damos por terminado el relleno del chile. El siguiente paso es preparar la nogada, que va a recubrir el chile. En la licuadora vamos a echar poco a poco nuestra nuez de castilla. Esta ya está limpia y ya está pelada. Un poco de almendra. Y queso de cabra. Vamos a licuar nuestra mezcla. Para darle un toque de dulce, vamos a agregar una cucharada de azúcar. Y una pizca de sal, con la intención de resaltar los sabores. Y por último, un toque especial. Un poquito de jerez. Pues por fin llegó el momento cumbre, el momento de emplatar nuestro chile. Tenemos ya nuestros chiles limpios, piel, sin venas y sin semillitas. Tenemos nuestro relleno de carne listo. Esto es importante, lo dejamos enfraer un poco, porque el platillo se sirve tibio, se sirve al tiempo. Tenemos la nogada lista. La granada. Y un toque de perejil. Y así damos por concluido nuestro platillo, nuestro chile en nogada, teniendo todos los elementos que la receta marca. Y como podemos ver, es un platillo histórico y muy patriótico de nuestra gastronomía mexicana. Pues llegó mi hora favorita, la hora de degustar nuestro platillo. Exquisito. Ahí está. отс vara. Это. Teки ya. Teats. Pues.